Desde el pasado lunes, agricultores tomaron las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad, Delegación Zacatecas, con el objetivo de exigir que se les integre en el subsidio de las cuotas energéticas. Asimismo, bloquearon uno de los carriles viales sobre el bulevar Adolfo López Mateos. Por ello, autoridades del Gobierno del Estado acudieron al lugar para atender a los productores e informarles que ya se estarían realizando las gestiones correspondientes ante el organismo federal y con la Comisión Nacional del Agua. Tras una mesa de trabajo, entre las autoridades y los agricultores llegaron al acuerdo de gestionar las acciones correspondientes ante la CFE y así tener la capacidad de tomar decisiones en beneficio de los productores. Sin embargo, Severiano Zamarrón López señaló que al no respetar los acuerdos volverían a tomar sus acciones de manifestación, por lo que continúa el bloqueo de la vialidad y la toma de las oficinas de la Comisión. De igual manera, advirtió que de no obtener una respuesta a su favor, radicalizarían sus acciones con el bloqueo de la zona conurbana y carreteras federales. Por su parte, la Dirección de Seguridad Vial realiza ya los operativos correspondientes para el uso de vías alternas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!